¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Human Fall Flat. Bueno gente, bienvenidos al episodio 4 de esta serie. En esta ocasión, primera partida en la que vamos a ser 4 jugadores, pues a Casma236 y a Alfonso se nos une Pucci, así que vamos a ser 4. Y os traigo los niveles aztecas, los que son, digamos, basados en el mundo azteca, por así decirlo. Risas aseguradas, eso ya os lo puedo garantizar. Y poco más que contaros, canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción. Y poco más, People Human Fall Flat, episodio 4. Espero que os guste. ¿Dónde se esconde el jefe de la mafia? ¡Dímelo! ¿Dónde se esconde? Ahí, ahí. Y ahora metes a por debajo. ¿Qué tal, Alfonso? Ahí, ahí, ahí. Vamos, palanquita. Vamos, con Alfonso incluido. Vale, qué fuertes seamos. Estamos fuertes, estamos mamadísimos. A ver, a ver. Ahí no tiro, a ver. A ver, se trata de atinar. Soltar, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Va entrando, va entrando. Empuja, empuja. Eso dijo ella. Tira, tira. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí. No se puede más. No, no, hay que meterlo más. Hay que meterlo más. Hay que meterlo más. Joder, cómo está sonando todo, ¿eh? Vamos. Ahí, ahí. Ay, yo creo que ya, ¿no? Sí, a ver, bueno. Ay, me he caído al suelo. Ay, ay, hostia, ¿y esto? Hay fuego y todo. Hay lava. Yo la quiero probar. Ay, qué hostia, chaval. Espera, hay que hacer contrapeso aquí. Pero, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? Está media vuelta. Súbete, súbete en el otro. Está sacuduro. Espera, voy. Vale. Ya lo tengo, lo tengo. Vale. Vale, pero ahí falta peso, ¿no? A la piscina. Falta peso. Hostia, mira. Mira sin peso. Está haciendo el perrete. ¿Dónde vas, cabeza? Hay que llevar ahí esto, hay que llevar ahí esto. Espera, espera. Subíos encima de esta jaula. Subíos encima de esta jaula. Ahí va, que lo llevo, eh. Que lo llevo. Que lo llevo, que lo llevo. ¿Pero aquí para qué? Coño, para escalar esa pared, ¿no? Digo yo. Tiene sentido, claro. Claro, claro. Ahí. Vamos, Alfonso. ¡Ole los caracoles! Ahí va. Me he matado. ¿Qué coño? Me ha tomado por culo. Ponte allí, Alfonso. Ponte allí. Voy, eh. ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Hola, Alfonso! ¡Se cae! ¡Ay, que me caigo yo también! Que no lo vas a tirar así. Pon el palo, pon el palo, que me subo. ¡Que me subo, dice! Pero no, así no, así no. Pon el palo, el palo. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¡Espera, que lo subo otra vez! ¡Aha! Más fácil, subimos por aquí caminando así. ¡Dos! ¡Ada, hasta luego! ¡Tíremelo! ¡Allá va! ¡Espera, que se va la caja! ¡Se va la caja! ¡No! 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 ¿Dónde estáis? ¡Espera, que voy! ¿De dónde estáis? ¡Aquí en el trampolín raro este! ¡Hay que dejar aquí la caja! ¡Voy, voy! A ver, a ver, a ver... ¡Ahí, ahí! ¡Ahí la he dejado, la he dejado bien! ¡Ahora la suelto y qué pasa! ¡Y se queda, y se queda! ¡Espera, vamos a subir! ¡No! Sí, que hay que dejarla aquí, pero ven, que te voy a explicar cómo, ven. Traerme el palo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres hacer? ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué haces? ¡Uuuh! ¡Llegué! ¡No! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo! ¡Venga, vamos! ¡A saltar! ¡Sí! ¿Y el palo dónde está? ¡No lo sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Me voy a caer! ¡Me he visto el palo caer! ¡Sí, estoy vivo! ¡He llegado! ¡Cabrones! ¡Hostia, está muy bien! ¡Se ha enganchado el cabrón! ¡Sí, pero no puedo! ¡Esperate! ¡Espera, espera, que voy por aquí! ¡No puedo, no puedo! ¡No llego! Es que hay que hacer contrapeso. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 Venga, Puchi Va a ser Alfonso y Puchi Mira dónde estoy Pero acércame el palo Sí, pues tú me dirás Espera, que te lo acerco, venga Me lo voy a sacrificar ¡Por los chavales! ¡Hostia! Hasta luego Hola Voy para allá, voy para allá Ahí está, espera, que falta Alfonso Espera, ¡ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos? ¡Ay! 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 ¡Alfonso! ¡Pendule! 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 ¡Tíralo pa' aquí! ¡Tíralo pa' aquí! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Vamos, Alfonso! ¡Ahí, muy bien! ¡Gíralo, gíralo más! ¡Gíralo más! ¡Gíralo más! Estamos en un punto de no-retorno No sé si lo sabéis Escúchame, chicos, a la de tres nos soltamos ¿Vale? ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué risa, chaval! ¡No ha pasado nada! ¿Qué ha pasado? ¡No ha pasado nada! ¡Por aquí! ¡Por aquí se escala! ¿No? ¡Ah, pues no! ¡No, no, no, no! ¡No hace nada! ¡Viene al mismo lado! ¡Tú puedes, Alfonso! ¡Confiamos en ti! Bueno, confío, porque el otro se ha caído ¡Se ha caído el astronauta! ¡Adiós, Alfonso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Alfonso! ¡Hola! ¡Puchi! ¡Puchi! ¡Ha venido Puchi! Alfonso, Pucci, Pucci, Alfonso Porque no sé dónde hay que ir, macho Estoy más perdido que un cartero en Barcelona, tío Ahora, ahora Espérate, tengo la solución Esto es movible Esto es movible Mira, me estoy haciendo un perrasatrua Un perrasatrua Mira Que coño, ¿dónde está? No le veo Han caído del cielo los tres Yo estoy aquí colgado, ¿sabes lo que te quiero decir? Pasando la tarde y tal Alfonso Deja, deja Pucci, ¿eh? ¡Aaah! Hay que pasar para el otro lado, ¿no? Buenas Se supone que sí Eh, eso está bajado ahora ¡Ay, ay! ¡Pero bueno, canto amor! ¡Socorro! Me tocaba el menasatrua RKO Ahora sí se puede, ahora sí se puede Espérate, espérate Que voy, que voy Voy a subirme aquí ¡Ahora! Vale Estoy arriba, estoy arriba Mira, mira Alfonso Mira Alfonso, salvarle No sé soltar la madre No sé subirla Espera, yo te ayudo Espera, espera, que salto, que salto No llega Aguardo a mí ¿Me suelto? Allí no llega Suéltate, suéltate Ya me suelto, ¿eh? Me suelto, ¿eh? Me suelto ahí Suéltate, suéltate ¿Cómo? Vamos Alfonso Espera, que te agarro con lanzos Quita, quita, quita Joder, es que no veo una mierda, macho No veo una polla aquí, ¿eh? Alfonso Me voy a caer yo también al final Alfonso Tengo Alfonso enganchado del hocico ¡Socorro! Bigote, tú Alfonso, suéltate Ahí, ahí Espérate, me balanceo Engánchame, astronauta Engánchame Por favor Ahora somos tres Puchi, eres nuestra última esperanza Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ahí, ahí Ahí, ahí Que llegas Que llegas Tú puedes ¿Dónde está Puchi? Mírale Vamos Alfonso Vamos ¡Hala, hala! Que se raya ahí todo el juego ¡Vamos! ¡Enganchate ahí! Solo veo perros cayendo Sube, ahí, ahí ¡Ole! Ha costado, ¿eh? Se caigo A ver, si yo me subo aquí, ¿qué ocurre? Y ahora me subo a esta piedra, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Hala aquí! ¡Hala de la piedra, aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¡Vamos, perretes! ¡Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ¡Mira la volancia! ¡Hala! ¡Hostia! Un puchi cayó del cielo A ver, aquí qué hay que hacer Mira qué pedazo de bola ¡Sí! ¡Hala! A ver, espérate, yo hay una cosa que tengo que probar Déjala que caiga, déjala que caiga ¡Al ataque! ¡Hala! ¡Hostia, el cuello, chaval! Parecía de mentira Estos palos, habría que hacer algo con estos palos Hay que hacer algo aquí, sí A ver Hay que coger aquello, aquello Ayudarme Levantar el palo, levantar el palo ¡Aquí hay que engancharse al palo! ¡No! ¡Hostia! Creo Sí, mira, 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 lo puedes mover Sí, sí, hay que engancharse por arriba, espérate Hay que hacer así ¡A la tarde! ¡Sí, es mío! ¿Y ahora qué? ¡Hostia! Me ha pegado la piedra en toda la cabeza, eh Ahora lo mismo, ahora mismo con el otro Con el otro A ver el palito Ahí está el palito Pero la piedra da en el palito, eh ¡Va, puchis, dale! ¡Au, tía, suelta! ¿Y qué, 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 qué hace? ¡Ahora que caiga, no! ¡Que se me escapa, que se me escapa! ¡Ahora, ahora lo tengo! ¡Pero! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡No! ¡Está yendo pa' allá la piedra! ¡Corred, corred! ¡Seguid a la piedra! ¡La piedra tiene la respuesta! ¿Dónde va la piedra? ¡WTF! ¡Algo, ahora, algo, ahora! Estoy viéndola, estoy viéndola Se ha ido ¡Para el infinito y más allá! Se ha ido la piedra ¡Yujuu! ¡Estoy vivo! ¡Ah! Ya no A ver, ¿para dónde? ¡Al poncho! ¡Espera, espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que caer ahí! ¡Hay que caer ahí en las piedritas! ¡Nunca mejor dicho! ¡Mira el poncho! ¡Y puchis allá a lo lejos! ¡Puchis! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vamos a morir, cabeza! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Estamos condenados a morir en lava! ¡Me agarraré a la pared! ¡Espera, espera! ¡Que me agarro a la pared! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah, bueno! ¡Ahora no me salva ni Cristo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hala! Esquinazo contra la piedra, chaval ¡Vin y vin y vin! ¡Vin y vin! ¡Vin y la bola! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡La pongo! ¡Ay, se ha enganchado él solo! ¡La pongo! ¡Párala, párala! ¡Párala! ¡Pólen la piernita! ¡Hostia, complicado! ¡Hay que subir arriba! ¡Con la piedra! ¡Hostia! ¡Montado encima! ¡Andando encima! ¡No llegó! ¡Casi! ¡Casi llegó! ¡Desde aquí no se puede! ¡No! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega abajo! ¡Uuuu! ¡Hace lo de la piedra, ve! ¡Hace lo de la piedra, ve! ¡Hace lo de la piedra, que vaya a flipar! ¡Esperate! ¡Vamos a hacer lo de la piedra! ¡Amigo, coño! ¡Si hay otra allí! ¡Esperate! ¡Que estamos haciendo el gilipollas! ¡Pero, pero, pero! ¡Pérame! ¡Espera! ¡Que voy a por la otra, coño! ¡Tú ves moviendo esa! ¡Coño! ¡Hay que poner un puente! ¡Hay que poner un puente este! ¡Ay! ¡Que me voy con puente y todo para abajo! ¡Levanta! ¡Levanta esto! ¡Levantalo! ¡Levantalo! ¡Ay! ¡Espera que lo levanto! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Esperate! ¡Hazle allá a la pichita! ¡A ver, a ver! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Muébelo para acá! ¡Muébelo para acá! ¡Muébelo para acá! ¡Hala que hostia! ¡Mira, Alfonso! ¡Dónde está allá a lo lejos! ¡Espera que tengo que ir sin querer! ¡Está enterando! ¡Ahí! ¡Dale, dale, cántela! ¡Ahí! ¡Y hay que poner aquí un puente para cruzar al otro lado! ¡Está aquí el puente! ¡Aquí, para aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estupendo, perfecto! ¿Ahora qué hago? ¡Espera que lo acerco, lo acerco! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A ver cómo lo hago! ¡A ver cómo lo hago! ¡Catapulta! ¡A ver cómo lo hago! ¡Catapulta! ¡Catapulta! ¡Hijo puta! Se pasa por aquí, se pasa por aquí, ¿no, tío? Por aquí debajo. ¡Ah, hay que tirarlo esto, ¿no? ¡Claro! ¡Claro, claro! Se pasa por ahí debajo y hace... ¡Claro, para coger el ese! ¡Espérate! ¡Pero me lo puedes ir a agarrarme, ¿no? ¡Cabronazo! ¡Esté para acá! ¡Esté para acá! ¡Esté para acá! ¡Me llevo a Puchi de juerga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El perro zombie este! ¡Suéltate, Alfonso! ¡Casi, casi! ¡Ahí está, ¿no? ¡Sí, sí, más o menos, más o menos! ¡Hay que subirlo un poco! ¡Espera, espera! ¡Un poco más, un poco más! ¡No, no, está bien, está bien, ya llego, llego! ¡Ahí, ahí, ahí sirve! ¿Qué es para traer esa cosa? ¿Verdad qué rica? Cuando se caiga toda la pared con la piedra y vosotros en el este. ¡Calla, coño! ¡Qué contrapeso aquí! ¡Está todo controlado! ¡Callao! ¡Manuel Benito, construcciones! ¡Controladísimo, controladísimo! ¡Pero cabeza, quítatela ahí! ¡Sí, mira, mira! ¡Mira a mi perro, mira a mi perro lo que hace! ¡Mira a mi perro lo que hace! ¡Qué estás viendo, tío! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué estás viendo, tío! ¡Qué haces por gacete, tío! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Cabro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Emilio! ¡Ay, qué rica! ¡Déjalo quieto, déjalo quieto! ¡Minuto, carnal! ¡Apunta un poco para abajo! ¡A ver, a ver! ¡Ay, Alfonso, suelta! ¡Suelta, Alfonso! ¡Venga, Alfonso! ¡Te ha explicado una cosa! ¡Ya! ¡Venga, la madera! ¡El perrito! ¡El perrito! ¡Tía! ¡Venga, tira la madera! ¡Tira la madera, tira la madera, a ellos! ¡Venga! ¡Estoy en directo, sí! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Oye, oye, empujar! ¡No va, Apolo! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Venga, venga, gala suerte, la suerte, por cierto! ¡Ay, ay! ¡Ya lo tengo! ¡P'alante, p'alante, p'alante, p'alante! ¡Mánchalo! ¡Ah, levanta! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Oh! ¡Tío! ¡Has puesto la madera de una persona, pero está bien! ¡Me he sacrificado! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué dolor de cabeza! ¡A ver! ¿Qué hace la piedra esta? ¡Una, dos! ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Ah, bueno, claro! ¡Es mejor irse al otro lado! ¡Qué tonto estoy! ¡Soy un bestia! ¡Al ataque! ¡Aaah! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡La viven! ¡Ay! ¡Qué viene, qué viene! ¡No puedo más! ¡Está aguantándolo con el sobaco! ¡Ay, qué muy bueno! ¡Hay que subirla! ¡No, que aquí quita la... ¡Aquí lo más lujic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga la mía, oye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, que quites la piedra, loco! ¡Mira cómo estoy! ¡Mira cómo estoy, eh! ¡Vale la piedra! ¡Ojo! ¡Oh, buenísima esa! ¡Adiós! ¡Me voy con la piedra! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, espérate, que me subo arriba! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ay, suerte, suerte, suerte! ¡Suelte, suerte! ¡Suelte, suerte! ¡Aaah! ¡Vale, ya estoy! ¡Madre, qué ostión! ¡Que se suba aquí! ¡Estoy en la piedra! ¡Aaah! ¡Atrás! ¡Satanás! ¡Haz peso, haz peso! ¡Para que se levanten! ¡Sube, Morata, sube! ¡Ay, la piedra lo que pesa por el alma de la burra! ¡Hasta luego! ¡Suelta, Puchi, suelta, Puchi! ¡Ahí estamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde va? ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡Ponquina, no! ¡Por culo, todo por culo! ¡Adiós! ¡Te fue a la verga! ¡No, y me caigo también! ¡Está aquí otra vez, eh! ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué chungo! ¡Por qué me está aplastando! ¡Qué chungo! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Sacorro! ¡Sacorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera que voy, eh! ¡Eh, está frenado a la piedra! ¡La habéis frenado! ¡No sé, Codi, yo estoy debajo! ¡Espera que voy a saltar! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Hala a tu el cuello! ¡Ayúdame, Putsi! ¡Ayúdame, que no puedo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡No puedo llegar hasta ahí! ¡Ay, qué carajo! ¡Imposible! ¡No, como! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va a la verga! ¡Se va a la verga! ¡Mírale, mírale! ¡Adiós! ¡Me caí! ¡Al ataque! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¡Ay, qué mal que me he quitado en medio! ¡Para que no me caiga ni encima! ¡Casi, casi! ¡Al ataque! ¡No! ¡No, pero por qué! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué vais por el lado que no hay, hombre? ¡Estoy debajo! ¡Ay, se ha atacado la piedra otra vez! ¡Cógela, coge la tablita! ¡Ay, mira! ¡Mira un Alfonso lloviendo por ahí! ¡Que me faltó el brazo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Quieres de cabrón! ¿Qué pensas? ¡Me va el brazo, tú! ¡No llego! ¡No llego! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me creía que la había enganchado! ¡Es mía! ¡Ay! ¡Buenísima! ¡Espera! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Me subo! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Y ya coge lo otro! ¡Suelta! ¡Coño! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Otch, otch, otch, otch! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Espújala! ¡Socorro! ¡Ay, sigue, sigue con la cabeza! ¡Sigue con la cabeza! ¡Socorro! ¡Qué bien la ha hecho, cabrón! ¡Sii! Vale, ahí, dejarla ahí, ¿eh? Estoy colgando como un cuadro. ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Mira! ¡Olé! ¡Estoy haciendo el piropuente! ¡Estoy haciendo el piropuente! ¡Mirad el piropuente! ¡Olé, los caracoles! ¡A tomar por culo la tabla! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Voy, eh! ¡Voy! ¡Aaah! ¿Qué ha hecho? Y quería hacer la pértiga, pero no... No me ha salido la pértiga. ¡Se viene! ¡Se viene la victoria! ¡Se viene la victoria! ¡Sí! ¡No! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Hola! ¡Oh! Vale, ¿y ahora qué? Me he visto volar. ¿Pértiga? Estoy reventado de dar saltos, mira. ¡Reventa, reventa! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ah, bueno ahí! ¡Ah, no puedo más! ¡Adiós! ¡Casi, casi! ¡Hortia! ¡No! ¡Vale, vale! ¡A ver, para allá! ¡Ah, las cajitas estas, sí! ¡Las cajas! ¡Y! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Aquí están! ¡Una por ahí! ¡Y otra por ahí! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para qué? ¿Para qué es esto? ¡No cabe! ¡El que se cabe soy yo! ¡A todo el público la piedra! ¡Hola! ¡Ah, Dios! ¡Ahí cabe perfecta, ya puta! ¡La piedra! ¡Se me ha ocurrido un plan! ¡A ver cómo me sale! ¡Ah, coño! ¡Una catapulta, claro, coño! ¿No? ¿Una catapulta? ¡Claro! ¡Poned aquí esto! ¡Poned la barragui! ¡Y ahí tiene la piedra! ¡Palo! ¡Bullo! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡Quita, quita, quita! ¡Ay, qué va! Yo creo que así no es, eh. ¡Yo sé! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Casi, casi, casi! ¡No! ¡Quién que me ha llevado a la puta! Toda la cara. Ay. Habrá escogida la piedra esa, ¿no? Espera, espera, que me está dando un mareo y todo de reírme. Joder, yo llevo mareado un rato, espérate. El palo. ¡Palo, ven a mí! ¡Adiós, toda la frente! ¡Palo, ven a mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Amo coges, hemos coges! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Hay que subirlo ahí, hay que subirlo así. ¿Dónde estás? En la frente. He visto unos huevos de pascua ahí arriba, ¿eh? ¿Dónde? Ahí arriba hay huevos de pascua. Son los míos. Agárralo, agárralo. ¡Agárralo, Elitch! ¡Ayuda a coger el palo! ¡Hago la punta! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Súbelo por ahí! Sigue, sigue, sigue. Pero espérate. ¡Hombre! Casi me puñiga a mí también. ¡Ay, pero que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Va a moñar el perro! ¡Este te quiere venir ya para acá, coño! ¡Hombre! ¡Por culo, torpedio! ¡Avisadme y lo pongo debajo! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No, por culo! ¡No me está, no me está! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Lo tengo! ¡Seguí vosotros! ¡Lo tengo! ¡Seguí vosotros! ¡Lo tengo! ¡Seguí vosotros! ¡Empujas! ¡Ay, que me caigo! ¡No! ¡No puedo más! ¡Espera! ¡Mira mi muñeco! ¡Ay! ¡Y de repente me apuche ahí! ¡Dale que te pego! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, que calor! ¡Ay! 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 ¡Pero mira! ¡Ay! 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 ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Cogerlo! ¡Sujetadlo, eh! ¡Sujetadlo! ¡Sujetadlo! ¡Uy! ¡Venga, otro, otro! ¡De van, de van, de van! ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos a jugar palo! ¡Pero al palo, señores! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Ay, de verdad! ¡No puedo ya! ¡Os ayudo, os ayudo! ¡Tira! ¡Mi brazo, por favor! ¡Mi brazo! ¡Por favor! ¡Que me muero! ¡Soltaos, soltaos! ¡Solto, eh! ¡Suelto! ¡Pero cuál! ¡El izquierdo, vale! ¡Aaah! Jajaja ¡A ver! ¡No lo tires! No lo tires, no lo tires. No, no, no. Espérate, que voy a hacer yo una cosa. No! ¡NO! ¡Déjalo ahí! Spiderman! ¡Ayúdemen! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¿Cómo lo has hecho? He saltado desde arriba. He saltado desde arriba. Os lo he dicho, capullo. Ay. Eso digo yo. Habéis disparado que movéis de un sitio a otro. Ay, Dios mío, no creo. Ay. Cuidado. Oye, ¿y esto? ¿Y si ahora yo me tiro? ¡Ole! ¡Ole! Oh, guapísimo. Otra vez, otra vez. Voy, voy para abajo, eh. ¡Adiós! No, porque desaparece. Tengo una argucia, tengo una. He caído fuera. Ven, déjame que te coja. Ahí, ahí. ¿Dónde vas? ¡Ay! Pero... Otra vez, otra vez. Pero espérate que se suba, que se suba Puchi. ¡Yahuu! ¡Agarraos, agarraos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! Claro, se deja aquí la piedra, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Subo, subo yo, subo yo. Tuve la... Yo, eh, no todos. Ya estoy viendo venir. ¡Eh, la tengo! No sé para qué sirve, pero yo la tengo. Bueno, por lo menos la tenemos. Ahora la ponemos ahí. Mira, mira a ver si podemos cruzar hacia ese lado. ¿Hacia cuál lado? Hacia cuál. ¿Hacia cuál lado? Suelta, 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 suelta. Que es por aquí, que es por aquí. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¡Ah, vale! ¡Ayuda! ¡Ayuda Puchi! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Ayuda! 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 ¿Por qué se cuelgan del astronauta? ¿Por qué? Bueno, yo me cuelgo de Alfonso, va. ¡Ah! ¡Ay, bueno! ¡Que sigue ahí! ¡Que sigue Alfonso ahí! ¡Ahí va! ¡Si ya estábamos! ¿Qué hago? Se me va la olla. Agarrame, agarrame, Alfonso. ¡Agarrame! No te apoyes, se rompe, se rompe. Vale. Ah, pues no. Ah, que risa. Me sirve. El barco pirata, vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola Puchi! ¡Dame la manita! ¡Adiós! Ha volado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he conseguido! ¡Pom! ¡Me caí otra vez! ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Ahí va! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agua! ¡Qué hostia! ¡Que estoy centrado! A ver, agarra... Alfonso, agarrale la mano a Puchi. ¡A ver, agarrale la mano a Puchi. ¡Es mi oportunidad! ¡A ver, agarrale! ¡A ver, agarrale la mano a Puchi! ¡A ver, agarrale la mano a Puchi! Coge la mano al puchi. Estiraos, estiraos. A ver, no, no, tú no, tú no. Renunzo a la derecha. Por lo de la patata. Tú a la derecha, por favor. No, pero, oiga, vale, sí, 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 sí. Yo me quedo viendo. Así, mirando para allá, mirando para el otro lado, pero hay que mirar para el otro lado. ¡Ay, ay! Hay que mirar para el otro lado, hay que mirar para el otro lado. Pero el fondo guay es el otro, ¿no? Claro, por eso, irnos a la derecha. Ah, bueno. Eso, eso. ¡Ay, ay, ay! Estirar sus. ¡Ay, ay, quietos, ay, quietos! ¡Ay, ay, quietos! ¡Fotamente! ¡Tatata! Ya está. ¡Yuuu! Eh... Bueno, pues nada, chicos. Con salto de fe. ¡Vamos, puchi! Voy a despedirme en el directo. ¡Aaah! ¡No! Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Hemos avanzado por unos cuantos niveles más. Unas cuantas risas más aseguradas, como habéis visto. Y nada. En breve se vendrán más niveles. Lo que son, pues, los siguientes. A continuación de los aztecas. Así que poco más. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Os dejo abajo, como siempre, mi canal de Twitch. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes juguitas.